estamos llegando nuevamente a esta playita de puerto morelos hoy le vamos a dar al área donde en teoría hay más turistas pero bueno vamos a echarle ganas que por estar hablando casi me atropellan si algo me había dejado la competencia porque vean ya estoy en lo profundo y no había encontrado nada pero bueno ya salió este anillito que creo que va a ser de plata porque me lo dio en cincuenta y tantos casi pegándole a 60 y vean nada más que hermosura como siempre se mancha solamente como de una área y nada más vamos a buscarle el sellito y no lo tiene no lo tiene si lo tiene ahí está 925 y él y él quién sabe qué significará y era de alguna nena porque vean me queda en el dedo chiquito y a la mitad pero bueno vamos a continuar ya emociones ya le yo pensé que iba a ser otro anillo de plata me lo dio bien alto en ochenta y tantos porque recuerden que el aluminio suena muy parecido a la plata yo dije órale ya llevo dos seguiditos pero en él este resultó ser un convertible bastante chulo y es de los buenos es hot wheel y ahí está miren enterito todavía ya este yo creo que lo voy a dejar sobre el barandal de la entrada pues nos tocó un poquito de mal tiempo es hay demasiado oleaje primero que acaba de salir esto creo que es un dije vamos a ver tiene un colorcito amarillento bueno es una luna con un bonito muy chulo es la verdad que a pesar que es corrientito tiene oxidación verde tal vez tenga algo de cobre quien sabe pues aunque saque mucha basura yo voy a ir por todos los tonos en este me lo dio en 28 casi le pegaba a pulta que es la cuenta de 30 31 dije vamos a ver qué es y ver nada más que chula hoy es platita eja está miren 925 hay ahora les hago el zoom y miren si fuera diamante hijo de su madre con esto me doy una vida de lujo por un par de meses esto ya que valdría como a dos kilates el problema es de que pues debe ser circonia porque está montada en platita pero les digo a un ricacho se le tiene que caer algo bueno así que vamos a buscar hasta que encontremos uno de adeveras echando acá en las inmensidades del mar luchando con las olas pero bueno le sacamos finalmente otro anillito eh pero creo que también va a ser corrientito tiene un pequeño baño miren guachen doradito fue en sus tiempos de juventud pero ahorita está más para allá que para acá ya todo descalapelado otro anillito eh pero bueno si la imagen sale salpicada no es mi culpa eh es el oleaje que hijo de su madre hay cada ola que llega a traicionar y me moja toda la cara la cámara pero bueno miren este dejen darle la espalda para que no me vaya a llegar una ola eh creo que va a ser corrientillo no me gusta eh la piedrita es como azul más bien es azul y si su oxidación es rojiza así es de que no es de la plata eh que código era quien sabe lo único que se que sonó diferente a una punta eh pero bueno vamos a seguir buscando porque les digo creo que lo bueno si está en lo profundo así que aquí tengo que andar con cuidado una de no pisar un hoyito donde pierde el piso tenemos por acá creo que me están haciendo señas que esto no debería de haber eh eso de que a déjenme creo que me quieren hablar aguanten qué pasó no escuché pues bueno estas son las cosas que no debería de haber porque en sí las hélices son peligrosas y ya que tú estés conviviendo con barcos y se metan a la aquí tengo otro sonido y es 49 pero bueno antes de sacar este 49 quiero mostrarles el que saqué antes de que me llegara a la lancha y me quitara de mi lugar pero bueno miren el ton de son de todo también era alto me acuerdo que era 50 y tantos la oxidación la tiene de la plata así es de que éste a simple vista no le veo sello pero por ahí debe estar escondido porque están remugrosos y ahora sí deje sacar este creo que también era 49 49 bueno si es algo emocionante ahorita se los muestro después de como 10 palabras ese 49 resultó ser nada más una moneta de 50 centavos será nuestro porque ya les había enseñado el código pero estos simples todos los que a veces me emocionan quedan en el olvido porque les digo para sacar algo bueno hay que sacar muchas basuras que tenemos por aquí miren salieron unos lentes acá muy fashion me moví porque eso de tener una lancha atrás de mí como que no me gusta allí en cancún si hay vallas hay zonas donde no pueden pasar por lo mismo es que es verdad tarde o temprano va a ocasionar un accidente el que las lanchas tenga que convivir con los baristas pero bueno ésta se ve que son corrientitas son de las de 100 pesos pues definitivamente estos franceses son medios codillos porque no me están dejando nada bueno y es que si miren como que el turismo se concentra bueno bueno vamos a echarle ganas primero esta joyita que es un cristo de puro fierro colado pero bueno ahora sí les comento como el turismo se concentra por áreas allá en isla es demasiado argentino pero no crean que el argentino que le está pasando mal hay mucho argentino billetudo y allá ves bien así los ves bien güerotes bien europeos y te hablan español o los ves con su mate aquí muchísimo francés por así que acá nada más escuchen le huele popo le guagua que dicen quién sabe así que al gringo le medio entiendo pero los franceses 29 esto es falta no les entiendo nada en playa también sé que ya la comunidad argentina está fuerte y también en tulum también mucho europeo canadiense en fin simplemente me da como curiosidad eso de que el turismo tal vez se pasa en la voz quien sabe pero hay ciertas comunidades ya muy fuertes acá en méxico pero de un sitio en específico pero bueno ya mucho parece que soy promotor de turismo vamos a seguir buscándole porque si no sigo en cuanto más bien si sigo encontrando pura basurita ya nos vamos a mover del lugar y pues yo creo que le vamos a andar parando porque no sé ni qué razón pero yo me voy cuando empiezo a tener hambre y ya se me empiezan a antojar unos chilaquilitos acá bien sabrosos de chedraui hasta el comercial pero si yo como más o menos ahí porque la comida está baratona vamos a ver a cara ya me salió un 51 este si lo sacamos y si ya ya estoy agarrando mis mis mañas para viajar barato comer en ese tipo de lugares donde sabes que comes con 100 pesitos o hasta menos porque ya si comes en un restaurante tito el otro día me quise dar mi lujito y me compré unas tostaditas de ceviche cuánto fue casi 300 pesos por dos tostaditas una coca y creo que fue todo y es que si comer cerca del mar es carísimo pero no pensé que me iba a tardar menos en sacar este 50 y tantos si no sale en esta ahorita se los muestre ya cuando salga porque habéis hecho como más de 10 palabras a lo que ya salió vamos a ver qué es a la bestia salió otro anillo pero pues creo que va a ser de aluminio hay cosas más de pegar a la lima pobrecita y te dolió hasta hizo pipi así como con interferencia pues si miren muy bonito tono pero ya saben el aluminio suena siempre bien bonito pero bueno voy a darle otro ratito más y si no pues nos vemos en el recuento les digo a ver muchos vídeos voy a estar viajando a diferentes áreas desde que si no salió nada interesante en esta playa pues tal vez en la siguiente anda pues bueno ando perdido acá en playa del carmen me vine a las playas más populares se llama mamitas pero qué barbaridad ya salió algo bueno pero estoy impresionado por la cantidad de basura y vidrios que hay en esta playa miren este salió con un buen tono creo que va a ser cobrecillo porque lo veo medio rojizo y el trabajo no está muy bonito para que sea plata pues miren no duda que debe de haber buenos obsequios por acá pero casi todos los asco siempre van acompañados de 23 pultas una corcholata un clavo 23 vidrios pero en fin miren salió este pequeño aretito que es como una libélula muy corriente hito pues bueno miren creo que ya está mejorando la cosa es porque ya salieron unos lentecillos no no tienen letritas mágicas de ray van hoy dios mí yo le doy la espalda ahora sí a los turistas nada que hace corriente y ya y si miren ahí está el cristo ya con un poquito óxido en las manitas y acá donde dice el letrerito y pues está muy chula pero pues lástima que fue material corrientísimo y eso que es un pedazo de anillo un pedazo de tubería con tanta basura creo que va a ser un pedazo de tubería de algún drenaje de aquí de algún hotel pero bueno es un pedacito de cobre porque sonó bonito pero así es creo que va a ser una un plazo de tubo pero miren casi casi era anillo ni le salió otra cosa que parece con mucha imaginación en la mitad de un anillo vamos a ver y si miren ahí está pero ya se lo comió el mar ahí está miren solamente la mitad hasta que por fin creo que va a salir plata y también lo miren acompañado de otra punta es que si la cantidad de basura que hay acá es impresionante y ya no le cambia la bobina porque la chiquita es buena el problema es de que no es muy profunda así es de que yo si voy por objetivos profundos pero bueno miren este anillo ya me ha salido como otros donde tiene algo que ver cómo cae porque miren la mitad está plateado y la otra mitad está prietuska así es de que donde el sellito y si mira ahí está el sellito 925 méxico está al revés así dice me 925 abajo tiene otros numeritos que dice m mb 172 algo así a la bestia que es esto no voy a hacer un juguetito sexual no pero bueno esta vaina creo que es un encendedor no más de cómo se llaman estos los vives de un cigarro electrónico porque ya le vi la entrada pero si está medio raro a mí si me daría vergüenza andar en la calle con esta cosa en las manos el que si tienes un modo de un diseñito medio extraño pero bueno yo lo toco con las puntillas no vaya a ser que se lo hayan usado para algo más que para fumárselo pues la meta si me sorprende la vejez de piezas que se encuentran aquí miren entre esta roca hay una moneda miren y creo que es de 10 céntimos de dólar por el tamañito pero le digo ya para que llegue a estas condiciones es porque cuántas décadas tuvieron que pasar pues bueno entre tantos piedras ya salió otro anillito que nada más es esto lo que salió mire no ese es para mí solito para mi colección me estaba preguntando la señora que qué es lo que hacía y esto es lo que hago mire este es corriente a veces salen de oro hasta diamantes por ejemplo y la caeta que trae espero que me la deje de donación al rato cuídela mucho porque a veces se vieron a perder pero bueno lástima que no salió de oro pero bueno y aparte ya es hora de irle echar al parqueadero porque ya son cuarto para las 10 y sirve que nos echamos un gran sitio y una coca para ganar energía pero bueno en el siguiente corte yo creo que nos vamos a ir hasta la esquina que es donde veo que también hay otros hotelillos porque aquí prácticamente hay pura basura pues ya regresamos del break ahorita la idea es buscar en lo que es esa esquina ya que les digo es un poquito más privadona espero no encontrar tanta basura y algo interesante que mostrarles y si no pues va a quedar en la vista negra de las playitas que no regresamos pero bueno todavía es temprano son las 10 con 10 y nos vamos hasta promedio más o menos entre las 12 pues creo que entré de guatemala para entrar agua te peor se dio una hora de lenguaje en una hora y apenas estoy encontrando estas llaves de algún hotel que ya saben para mí es basura pero para el que las perdió como mil bolitos les cobraron por perder las llaves de su recámara pero bueno a seguirle le voy a pegar un abricachito porque la cosa está muy pobre pero bueno creo que si va a quedar en la lista negra playa mamitas entre tanto piedrerío creo que ya vi un anillito al fondo vamos a ver y si miren ahí está va a ser creo que platita vez en vez no hay otro más pero bueno creo que ya la costa mejorando hijo es un mal porque puras corcholatas y ahí está bien en el sellito y por el tono platita ya silver ring me estoy regresando donde empecé porque allá los gringos son muy codos me dieron nada más un anillito de plata y unas llaves viejas pero estaba más entretenido allá en la pública desde que vamos allá a ver si rematamos con algo bueno porque al ritmo que vamos creo que nada más nos vamos a llevar dos de plata como que ya me está pegando el hambre salió miren creo que es un aretito y no mejora la cosa watch en puras corrientadas este sonó por esto que es como una monedita y es cobre porque sonó muy chulo ahí tiene como una por las tres creo que es como romana pero lástima que es corriente está igual se fue un cuarto para las 12 ya llevo que empecé a las 7 no manchen si ya son cuatro horitas a ver siete ocho nueve diez once dos a no casi cinco horas hijo de sumar desde que vamos a darle otro ratito más porque ya la la tripa ya me anda chillando y yo así que al cuerpo lo que pida pues ni modo pero creo que playa mamitas va a quedar en la lista negra de que no nos regaló ahorita al menos dos de plata y este corrientísimo a kilómetros se ve miren es un corazoncito ya todo calcomido por la sal y justo a tiempo porque ya traigo hambre ya son las 12 con cinco me hubiera encontrado algo mejorcito me hubiera quedado hasta la una o dos de la tarde pero no creo que mejore la cosa hay mucha basura y pues ni modo así es de que hoy ponemos en la lista negra a mamitas y ahora sí vámonos con el recuento de los objetivos miren iba a ser ayer el recuento de puerto morelos pero me dio hasta vergüenza porque pura basura había sacado y pues acá no fue tampoco muy bien en playa del carmen mamitas pero pues ya se juntamos los dos días ya al menos esto no se ve tan feo pero bueno empecemos con la búsqueda de puerto morelos que también está en la lista negra y no regreso para allá miren empecemos con esta crucecita ya muy calcomida por el tiempo y la sal ahí dice que está para la basura este dije no sé qué aleación sea pero está bonito no está tan demacrado nada más tiene una oxidación media verde tiene una luna y un bujito muy chulo tenemos acá este anillo de aluminio muy corriente y este que con una piedrita azul tipo gota pero también es corrientito por acá tenemos un ganillón muy aseñorado pero igual este fue creo que de cobre pintado de orito y nada más un carrazo convertible un hot wheel y este le estuve buscando el sello y no se lo encontré bueno debe tenerlo por ahí escondido porque está medio mugroso pero ya no quise ya darle sus tallones pero por el tonito y la oxidación segurísimo que es plata este si tiene su sellito bien marcado ahorita se los muestro en zoom para que watch en medio gramo de plata o sea 10 pesos aquí y miren yo lo dije de broma de que algún día tal vez se encuentre un anillo que ya más bien un diamante de dos kilates y tengo ligeramente la esperanza porque ahorita van a ver en el zoom lástima que ya no no alcanza a ver ni con zoom pero tiene muchos sellos creo que zeta zeta no sé y zeta significa zirconia y como que le alcanzo a ver ese detallito pero tiene tres cuatro sellos así es y luego brilla precioso miren dónde está la luz para que watchen avienta unos reflejazos que dan miedo dice que esté ahora que vaya a una gallería le voy a decir que le pasen el test a ver si de pura chiripa es de diamante que lo dudo porque un diamante en plata está extraño pero brilla bien bonito hoy luego también tiene sellos y como un número de serie en la patita pues les digo que hay una ligera esperanza de que sea diamante está muy extraño pero bueno este después algo de dudas y esa equivale a la búsqueda de puerto morelos que ya saben lista negra quedó definitivamente y acá en playa mamitas también no cantamos malas rancheras nos fue un poquito mal plata siempre va a haber casi en todas las playas me regalan plata pero no hubo oro y mucha basurita tenemos este consolador más bien un cigarro electrónico muy extraño yo sigo agarrando con las puntitas porque si está medio raro tenemos un puñito de llaves unos lentes chafones este aretito de libélula corrientito tenemos un aretito ya un anillito de corazón tenemos este que ya ni lo cheque creo que ese es corrientito con su piedrita soy muy chula pero corrientito cadenón de plata y obo con un crucifijo muy parecido al que encontré anteriormente este también es platita aunque no le encontré el sello por la oxidación y el tono igual platita y qué más tenemos por acá un aretito corriente muy chafón tenemos lo que queda de un anillo y por último un anillo que es más bien un tubo de tubería dice que este es el resultado de dos días de búsqueda en puerto morelos y en playa del carmen en mamitas esta playa del carmen tiene como cuatro cinco seis de playas turísticas de que pues bueno no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo chao chao